La ministra Linapol, en compañía de técnicos del MARN, verificaron una serie de denuncias por contaminación ambiental por parte de empresas que descargan aguas industriales al río Zumpa en el municipio de Soyapango. La titular del MARN recorrió varios tramos del río, específicamente en las colonias Guadalupe y Suyapa, y constató la contaminación presente en el afluente, así como los malos olores que genera. Nosotros hemos venido a hacer este recorrido para identificar estos puntos, para tomar evidencias, aunque ya las tenemos como Ministerio de Medio Ambiente. Luego vamos a proceder con las comunidades a visitar las plantas. Algunas industrias, debo decir, lo han hecho ya. Han construido sus plantas de tratamiento, han tomado todas las recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, a esas empresas, francamente, vamos a mostrarle a la población que lo que tenemos que hacer es apoyarlas. Pero aquellas que siguen sin querer hacer las cosas bien, y que lo único es que muestran voluntad, pero les vamos a dar un premio a la voluntad, porque en la realidad no están haciendo nada, esas empresas no pueden seguir haciendo esto, y las vamos a seguir exponiendo públicamente. Según la denuncia, al menos 17 comunidades de los alrededores estarían siendo afectadas por la problemática. Lo que estamos buscando es un apoyo para la resolución de este problema, y que las empresas que tienen sus actividades económicas aquí sepan de que deben de tener una responsabilidad ambiental, una responsabilidad social, que económicamente tienen un aporte para la economía del país, para la generación de empleo, pero se están olvidando de la parte de los niveles de contaminación que están generando en su proceso productivo. El olor fétido que aquí sentimos los 365 días del año, las 24 horas, se imagina usted estar comiendo con este olor, es algo insoportable, y lo peor de todo es que las empresas no tienen conciencia de que realmente nos están afectando. Al recorrido se sumaron los representantes de las comunidades afectadas, Iglesia Católica, el Gobernador Departamental de San Salvador y Técnicos de Protección Civil, Alcaldía de Soyapango y Ministerio de Salud.